Cualquier rival difícil, no es lo mismo, no estoy comparando, pero también jugamos contra el local en la Copa América del 2007 y lo eliminamos, no es Argentina, por supuesto. La terquedad se inventó para los que quieren ser mejores en algo y creo que a nosotros los uruguayos nos viene bien eso, no nos ponemos a pensar qué somos respecto de Argentina como país, como población, hace mucho que no le ganamos, pero somos tercos y vamos a tratar de ir a jugar el partido con lo que tenemos y poniendo todo para conseguir un resultado positivo.